Empezamos puntuales como cada día con nuestra primera invitada que se encuentra con nosotros vía Skype y con ella vamos a hablar de un tema que yo creo que nos tendría que preocupar a todos porque la salud de la piel es fundamental y es muy importante. Y vamos a hablar precisamente con alguien que de esto entiende bastante y que yo creo que nos va a orientar para que este otoño sea una muy buena época para cuidar nuestra salud. Con nosotros, ya la ven en pantalla, está la doctora Yasmín Al-Adib. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer charlar de un tema que, como yo digo, es bastante interesante y es que el cuidado de la piel nos tiene que preocupar a todos. Da igual que seamos hombres, mujeres, más jóvenes, menos jóvenes, la piel habla por nosotros y tenemos que cuidarla. Exactamente. Hoy día, además, como bien dices, está abierto a todos los públicos y además el tema del bienestar y emocionalmente es importante sentirnos bien. Entonces, dependiendo de la estación del año en la que estemos, por ejemplo, ahora, en otoño, aprovechamos sobre todo para hacer tratamientos para hidratar la piel en profundidad y también aprovechamos para eliminar algunas pequeñas pigmentaciones porque, claro, venimos del verano, que lógicamente hemos sufrido alta irradiación solar, entonces este es el momento de darle esa vitalidad que hemos perdido. Ajá. Entonces, entiendo que cada época del año va a servir para un tipo de tratamiento o un tipo de cuidado, ¿no? Y ahora que estamos en otoño, pues esos tienen que ser nuestros objetivos, que la piel luzca radiante y quitar ese resto de verano, podemos decir, ¿no?, que todavía puede quedar en nuestra piel. Claro que sí. Bueno, pues, ¿para qué es bueno el otoño? Bueno, mire, en clínicas hacemos tratamientos y, bueno, cuenta todo, ¿no?, tratamientos tanto en la clínica como cosmética que podemos indicar para casa. Uno de nuestros grandes aliados, muy famoso, es el ácido hialurónico. Sí. ¿Vale? El ácido hialurónico es una molécula súper hidratante y la tenemos en diferentes formatos, ¿no? Podemos apreciarla en una crema, que estos tratamientos hidratan la piel bastante bien y luego existen también para poder hacer microinyecciones debajo de la piel. Esto es muy interesante porque ya lo depositamos en la profundidad y después difunde en el interior y por fuera. Observaremos una piel más luminosa y más hidratada también. Ajá. Entonces, es un buen momento, entiendo, para utilizar ácido hialurónico. Por ejemplo, muy buen momento para eso, porque vamos a hidratar muchísimo la piel en este caso. ¿Qué es lo que vamos a notar con el uso del ácido hialurónico? Bueno, mejoría de la calidad de la piel en general. Vamos a ver una piel más vital, más luminosa, un aspecto más saludable en general. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona nuestra piel? Bueno, según los agresores externos, el ambiente, también nuestros hábitos, todo influye. Vamos a apreciar una piel más o menos castigada, según ya te digo. Si tenemos buen cuidado del sol, evitaremos el fotoenvejecimiento. Si tenemos una alimentación rica y fuera de ultraprocesado, si hacemos deporte, hidratarnos también muy bien con líquidos, en fin. Todo eso va a hacer que aparente una piel más saludable siempre. Mejor aspecto. Exacto. ¿El ácido hialurónico para todas las personas? Efectivamente. Es compatible para todas las personas, todo tipo de pieles, no hay descritas alergias, se adapta perfectamente. Nosotros mismos, de manera natural en nuestros tejidos, tanto en la piel como en otras partes, tenemos ya ácido hialurónico. Por lo tanto, encaja perfectamente. ¿Cómo sabemos que la cantidad es la adecuada? Porque yo creo que eso también es una duda que tenemos todos, ¿no? A la hora de coger nuestra crema, de coger el serum, vemos con ácido hialurónico. Pero, ¿qué cantidad, qué porcentaje realmente es el que le estamos aportando a nuestra piel con esos productos? Realmente, yo sé que en cosmética hay tanta diversidad y tantas cositas que yo aconsejo un asesoramiento por algún especialista. Bueno, en ese caso podemos indicar una rutina porque, claro, cada tipo de piel también va a tener específicamente unos componentes concretamente, ¿no? Entonces, en este caso es mejor personalizarlo. Y uno va a comprar una cosmética y no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, si conseguimos indicarlo de manera profesional, pues el éxito va a estar mucho más asegurado. ¿Y el ácido hialurónico va bien con otro tipo de ácidos? Porque ahora, por ejemplo, hay otros ingredientes también como el retinol, por ejemplo, el ácido glicólico, que también está muy de moda. Yo creo que en esto de la estética la moda también va de la mano, ¿no? Hay temporadas que se lleva un ingrediente y hay temporadas que se lleva otro. ¿El ácido hialurónico qué tal se lleva con otro tipo de ácidos o de ingredientes? Es súper compatible. Digamos que el ácido hialurónico es suave, estable y no irrita absolutamente nada. Se dedica a hacer una base hidratante y regenerativa. Y luego hay una serie de componentes súper interesantes que precisamente ahora en otoño-invierno los podemos introducir porque son activos que se hacen de noche, en las cremitas de noche. Entonces, el ácido glicólico, el retinol, por ejemplo, a mí me encanta. Es como la molécula estrella en cosmética, todo el mundo habla del retinol y es una pasada porque consiguen hacer una exfoliación superficial, alisan los poritos, mejoran las pequeñas líneas finas. Entonces, efectivamente, mira, por la noche mejor utilizar activos tipo glicólico o retinol y a lo mejor por el día ponernos un ácido hialurónico para rehidratar y compensar un poco un activo con otro. Es decir, que podemos tener ahí un tándem perfecto, que no tenemos que dejar de lado el resto de ingredientes. Efectivamente, combinación perfecta. ¿Y qué tratamientos ahora mismo en el mundo de la medicina estética son los tratamientos estrella, podemos decir? ¿O qué es lo que más se solicita o qué es lo que los profesionales más están ofreciendo? Bueno, hoy día la verdad es que mi especialidad está siendo una auténtica revolución porque va en auge ahora mismo. Gracias a la divulgación de información, sabemos que hoy día en redes sociales yo misma me dedico a realizar muchos vídeos explicativos, hemos abierto las puertas de la consulta para hacer llegar más cercano todo lo que nosotros hacemos, ya que hay ciertos falsos mitos asociados a la medicina estética, a lo mejor antigua, la medicina estética de los años 90, que se asociaba a caras así un poco más antiestéticas. Bueno, pues hoy día, como ya todos sabemos, es una pasada y estamos demandando cada vez más usuarios de este tipo de tratamiento. Tratamiento estrella, bueno, con ácido hialurónico, en lo que es la consulta de medicina, muy versátil. Desde ácidos hialurónicos de relleno, pues para modelar un poco el óvalo facial. El tema de los labios está súper de moda. En fin, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero es que es tan versátil que se utiliza a nivel facial prácticamente en toda la zona. El objetivo principal es entonces que la piel luzca mucho más bonita, más joven, más tersa y también más luminosa. ¿Se puede conseguir todo esto con el ácido hialurónico? La verdad es que cumple todos esos aspectos, ¿no? Porque le devuelve la piel, digamos que nuestra piel, como lo tiene de forma natural, pues el ácido hialurónico, en este caso, en clínica, me refiero a medicina estética, insertado en la piel, que se adapta perfecto, entonces le devuelve esa turgencia, esa sensación de vitalidad, hidratación, luminosidad, en definitiva es que encaja con absolutamente todas las sensaciones. ¿Y cuánto dura aproximadamente en la piel? Porque supongo que estos tratamientos tendremos que llevarlos también con cierta asiduidad, ¿no? Para que no se pierda ese efecto. Exacto. Dependiendo del tipo de tratamiento, por ejemplo, la mayoría de tratamientos más de relleno, es decir, el ácido hialurónico lo vamos a encontrar en diferentes densidades. Si fueran densidad líquida, pues sería para hacer una hidratación facial a la piel. Y estos suelen durar más o menos 4 o 6 meses. Sin embargo, los tratamientos de relleno pueden llegar a durar un año o más. O sea que tenemos ahí un tiempo para lucir perfectos y perfectas. Y todo esto luego también hay que mantenerlo en casa. De ahí la importancia de una buena rutina. ¿Cuál sería la rutina perfecta que ahora mismo de cara al otoño tendríamos que utilizar en casa? Pues mire, es muy importante la higiene, ¿no? La primera fase de la rutina facial hay que liberar de impurezas, pues, todo lo que es la superficie. Entonces, con un gel limpiador siempre también adaptado al tipo de piel, porque si es piel sensible, si es mixta, si es grasa, en fin. Después pasamos un... el siguiente paso sería el tónico para regular el pH. Sí. Y, posteriormente, lo que es en la noche, la rutina de noche, pues, como comentábamos anteriormente, alguna crema anti-envejecimiento con activos como el retinol o el glicólico, por ejemplo, es muy interesante. Y por el día, ya que estos activos, a la vez que son muy, muy efectivos, pueden irritar un poquito la piel, por la mañana, alguna crema muy nutritiva, que lleve así como ácido hialurónico y otro tipo de moléculas hidratantes que hay mucha diversidad y se combinan muy bien. Así, esa rutina, por ejemplo, me encanta para esta época. ¿Cuál sería el producto estrella? ¿Cuál sería ese producto que no debería faltar en ninguna rutina? Porque hay, bueno, quien la hace completa, ¿no? Quien aporta el serum, el contorno de ojos, pero, bueno, hay quien va a lo práctico y dice, no, yo con un producto ya tengo bastante. ¿Cuál sería ese producto que no debería faltar, doctora? Pues, para pacientes que les cuesta más eso de adquirir una rutina de tantos pasos, bueno, como en cosmética hay tanta diversidad, alguna cremita que ya te introduzca como varios componentes en una y sea válida tanto para la mañana como para la noche. Porque yo, dependiendo del tipo de paciente, digo, bueno, no lo voy a agobiar mucho con muchas pequeñas cremas o lo que sea. Entonces, una, por ejemplo, con vitamina C, que sirve tanto como de antienvejecimiento, como hidratación, como luminosa y sirve tanto de día como de noche, pues sería un ejemplo para este tipo de pacientes. En el mundo de la medicina estética, supongo que los avances van también a pasos agigantados, ¿no? Que ustedes como profesionales van ofertando distintos tipos de tratamientos según también se va avanzando, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. El sector y, bueno, la ciencia y medicina no para de cambiar y nosotros ahora estamos en un momento en el que siguen habiendo investigaciones y consiguiendo tratamientos cada vez más efectivos y más duraderos. ¿Y qué es lo que más vamos solicitando nosotros? ¿Qué es lo que más acudimos a los profesionales pidiendo el qué? Bueno, pues realmente la mayoría lo que me piden es poder mejorar o prevenir sutilmente algún rasgo insigno de envejecimiento que se empieza a intuir, pero todo dentro de lo más leve posible, lo más armonioso posible, es decir, preservar la esencia natural de cada persona porque el objetivo totalmente tampoco se trata de transformar algo que no somos, ¿no? Entonces, dentro de que tenemos arsenal terapéutico súper potente y bien utilizado y dentro de una cordura, bueno, pues ¿por qué no beneficiarnos de estos avances que tenemos hoy en día y ir un poco paliando esos pequeños signos que van apareciendo en la piel? ¿Y hacia dónde va encaminada la medicina estética? ¿Cuál es el futuro inmediato que le espera? Pues mira, yo creo que cada vez haremos menos tratamientos quirúrgicos que son más invasivos y todo lo que medicina estética de por sí es la especialidad que hace tratamientos estéticos sin cirugía, ¿no? Pues nada, aparatología. Pienso que el futuro, o estoy deseando que pase, que venga alguna maquinaria que combata la flacidez del rostro porque honestamente todavía sigue siendo un reto. Pero estoy convencida que van sangriendo cosas y en los congresos nos van presentando nuevas ideas y yo creo que lo siguiente ya sería la guinda del pastel es algo que resuelva bien la flacidez del rostro. La flacidez del rostro, pues eso lo vamos apuntando, que eso también nos interesa bastante. Doctora, tenemos, como hemos comentado antes, que hay que tener una rutina, tenemos que acudir también a profesionales como usted que son quienes nos van a orientar porque muchas veces nos perdemos. Hay veces que no sabemos ni qué tipo de piel tenemos, que es lo básico para empezar a cuidarla. Efectivamente. Esto es un mundo y uno quiere a lo mejor iniciarse o tiene ganas de empezar con alguna rutina y la verdad es que cuando están bien indicadas y uno se acostumbra a hacer sus pequeñas rutinas diarias se nota enseguida y entonces esto motiva muchísimo al paciente porque cuando ya das con las cremas que funcionan específicamente al tipo de piel, pues honestamente en una semana o en pocos días ya notas ese frescor en la cara, esos puritos más cerrados, más hidratación. La verdad es que merece mucho la pena. Eso quería saber, ¿cuál es el tiempo que se necesita para que podamos ver esos buenos resultados? Yo la verdad que en mi tiempo anterior a introducirme en toda esta especialidad era más escéptica en lo de la cosmética. Me dijo, bueno, todo esto funcionará porque como es tan agresivo el mercado, yo digo, no sé, no sé. Es verdad que una vez que ya me introducí a estudiarlo más en profundidad y yo misma pruebo todo antes de recomendarlo, yo cuando he probado una cosmética buena y buena indicada para, por ejemplo, para mí misma, os hablo de mí misma, en una semana yo noto cambios. Es decir, que una buena rutina que se acorde a nuestra piel, en una semana ya vamos a empezar por lo menos a notar que funciona, ¿no? Claro, esto motiva. Enseguida empiezas a notarte mejor y cuando pasen tres meses, pues imagínate, vas encantado. Perfectos, claro que sí. Doctora, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Córdoba TV. Gracias por orientarnos y sobre todo por solventar también esas dudas que tenemos todos sobre el ácido hialurónico. Me encantará hablar con usted en breve sobre otro tema porque creo que la medicina estética está en boga y creo que además hay muchísimos temas interesantes que vamos a poder ir tratando. Así que gracias y espero hablar con usted pronto. Gracias a vosotros.